En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Hoy vamos a hablar de una figura importante, de una referencia en la política venezolana. Este jueves 27 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue destacado político venezolano, electo presidente dos veces en el año 1973, su primer periodo presidencial y en el año 1988 fue su segunda elección como presidente de la república. En su primer periodo, varias cosas que destacar. Nacionalizó el petróleo, que aunque algunos critican porque Venezuela tuvo que desembolsillar mucho dinero para tal efecto, pero bueno, nacionalizó el petróleo, el hierro, las industrias básicas. Recuerdo que los salarios se dispararon, uff, mejoró la calidad de vida del venezolano de manera gigantesca. En el año 1988 fue reelecto como presidente. Su toma de posesión fue muy difundida por los medios. La figura que mayor atrajo a los medios de comunicación fue Fidel Castro. Carlos Andrés Pérez fue amigo de Fidel Castro, pero no trató de implantar el modelo cubano en Venezuela. Cuando el 4 de febrero la indietona de golpe de estado, la primera misiva que recibió Carlos Andrés Pérez, o una de las primeras misivas fue la de Fidel Castro, en apoyo precisamente a Carlos Andrés Pérez, surgió entonces durante su periodo un gobierno, a los pocos días de haberse posicionado presidente de la república, salió el Caracaso. Tenía días apenas, días de posicionado Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la república. Surgió un grupo de notables encabezados, entre otros, por el fiscal general de la república, Ramón Escobar Salón, cosa que es imposible hoy, que el fiscal general de la república sea enemigo del presidente. Con el chavismo eso es imposible. Si un representante del estado está en contra del presidente, lo asesinan políticamente, lo sacan del cargo y punto. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez se mantuvo ecuánime, como todo un demócrata, no arremetió contra Escobar Salón, no arremetió contra su propio partido, dirigentes de su propio partido que lo traicionaron, lo juzgaron, no le permitieron terminar su segundo mandato. En fin, eso lo vamos a analizar hoy con Uwari. Bienvenido una vez más a Punto Fuego de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. En pocas palabras, y para comenzar el programa, ¿con qué palabras podría definirse Carlos Andrés Pérez en el ámbito de la política? Carlos Andrés Pérez como un sentimiento para la población venezolana. Eso es lo que representa a Carlos Andrés Pérez. Hoy, cuando creían que Carlos Andrés iba a ser olvidado, Carlos Andrés es recordado, después de los 100, mañana se cumbran los 100 años de nacimiento, porque Carlos Andrés ayudó al pueblo, Carlos Andrés se identificó con el pueblo. Carlos Andrés cambió muchas cosas en este país. Que hoy, los venezolanos las tenemos gracias a Carlos Andrés. ¿Cómo cuáles? El sistema de hacer política, por ejemplo, lo cambió Carlos Andrés. El sistema de la campaña electoral, el primero que salió a caminar las calles de Venezuela, fue Carlos Andrés Pérez. Saltaba charcos. El primero que cambió, que trajo aquí las encuestas para conocer la opinión de la gente, fue Carlos Andrés Pérez. El primero que trajo un asesor político para que realmente lo asesorara en materia electoral, fue Carlos Andrés Pérez. El primero que cumplió con lo que dijo, fue Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez nació para la democracia, para hacer la democracia, para establecer la democracia. Y por supuesto, que los que no son demócratas, buscaron la manera de acabar con Carlos Andrés Pérez. Y no lo lograron. Sencillamente convirtieron a Carlos Andrés Pérez, más que en una figura política, en un sentimiento de la población venezolana. Y la gente hoy anhela los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, y esa manera de ser de Carlos Andrés Pérez. Porque algo más, sin ser un mavitólogo, Carlos Andrés llegó a predecir lo que iba a pasar con el gobierno del señor Chávez. Yo sabía lo que iba a pasar cuando Chávez ganó en el 98. Sí, pero la mayoría de la población venezolana creía que venían soluciones. ¡No! Lo que estamos viviendo hoy lo dijo Carlos Andrés Pérez en el 94, lo dijo en el 95, lo dijo en la campaña electoral del 98, cuando le tocó ser candidato a senador, tanto por el estado de Bolívar como por el estado de Táchira, y ganó en los dos. Tuvo que quedarse con la del Táchira. ¿Y a quién derrotó? Carlos Andrés allá en el Táchira. Derrotó a una figura de acción democrática que él había formado, al señor Federico Ramírez León. Le dio una paliza que todavía Federico no se ha podido recuperar de él. Carlos Andrés fue en ese momento con una tarjeta distinta a la de ADE, fue con la tarjeta de apertura. Apertura, sí. Y podemos seguir hablando, pero lo que quería... ¿Ese grupo apertura lo abrió después de ya siendo expresidente, ya habiendo sido juzgado? Sí, por supuesto, claro. Yo tuve la suerte. Pero la finalidad era que él saliera como senador porque con lo que le hicieron perdía su senatoría vitalicia, ¿no? Es que... ¿La perdió? Sí, sí, sí. Porque resulta que este gobierno acabó con la senatoría vitalicia de todos los presidentes de la República. Es decir, esta revolución acabó con la senatoría política de todos. Ok, pero la apertura se creó con el gobierno de Chávez. ¿Está usted Chávez en el poder? No, en el año 90. ¿En el gobierno de Caldera? En el año 90 y tanto, no recuerdo, 96, 97. Ok. Creamos apertura. La creamos porque yo formé parte de ella allí en la Dirección Nacional de la apertura. ¿En el gobierno de Caldera? En el gobierno, sí. Y entonces teníamos como máxima figura Carlos Andrés Pérez. Eso que sacan en un programa de televisión a cada rato por las redes, eso nos lo dijo Carlos Andrés Pérez cuando estábamos reunidos con un grupo de dirigentes para ver la posibilidad de crear apertura y quien aparecía encabezando la lista de candidatos era la señora Irene Sáez y aparecía el... Claro, ese señor que llamaban el caudillo dentro de Aré aparecía también. Alfaro Ucero. Alfaro Ucero aparecía por allá por los últimos. Chávez aparecía de quinto y alguien en esa reunión dejó entrever que podíamos llegar nosotros a un acuerdo con Chávez y Carlos Andrés se opuso de manera radical y dijo que aún cuando iba a ganar las elecciones y lo que iba a pasar en este país. Eso lo dijo Carlos Andrés allí antes de que se celebraran las elecciones y quien encabezaba la lista era la señora Irene Sáez para que veas cómo manejaba la política. Tenía un olfato político extraordinario. Carlos Andrés nace para la política en 5 a los 15 años y ¿quién fue su padrino? Leonardo Ruiz Pineda nativo de la misma población de... de allá de Rubio en el estado Táchira y se inicia Carlos Andrés políticamente activando como un muchacho estudiante en el liceo Andrés Bello. A los 23 años Carlos Andrés Pérez ya era secretario del presidente de la junta de gobierno del gobierno revolucionario de 1945. Tenía apenas 23 años para que vea cómo él se metió en la política la política nació con él y luego fue al exilio y regresó a Venezuela y se enfrentó con fuerza con valor con dignidad con hombría a quienes trataron de acabar con la democracia venezolana por medio de las balas y la guerrilla. Incluso en la intentona de golpe del 4 de febrero del 92 se dice que Carlos Andrés Pérez cuando entró el ministro de la defensa que algunos lo catalogan como que estaba medio de los golpistas estaba completo. Carlos Andrés Pérez estaba con un fusil el tipo no se acobardó era un cobarde en ningún momento él venía llegando de Suiza de Davos una conferencia mundial y llegó pasó directo a la casona y estando en la casona lo llamaron y él se vino para acá para defender la flora. Cuando el añetón de golpe venía llegando de Suiza sí señor esa misma noche y lo iban a hacer preso allí y por cierto uno de los que denunció previamente todo esto el mismo día un día antes de la añetón fue el fallecido Pastor Eira que fue un dirigente del partido comunista luego del MAG y terminó apoyando a Carlos Andrés en todas sus cuestiones fue el jefe del ministro de comunicación y no solo es que es Carlos Andrés Pérez el que defendió el 4 de febrero atacó la defensa defendió con fuerza Miraflores es que la esposa también doña Blanquita en la casona se enfrentó al hoy detenido por el gobierno el general Ramírez Torres creo que es el apellido de él bueno a ese se le enfrentó y lo derrotó la primera dama de la república y contra la casona actuaron con alevosía allá había plomo yo recuerdo eso porque la intención era liquidar a la familia del presidente y muchos pensaban que el presidente estaba allí no no el presidente cuando salió de Miraflores de su casa de la casona vino a Miraflores y después de las Miraflores fue a Benevisión dio el mensaje ese de la madrugada y luego regresa nuevamente a Miraflores a defender el gobierno a defender la democracia a defender la institucionalidad eso fue ah pero es que esto fue nació por obra y gracia del Espíritu Santo no habían unos personajes que estaban trabajando para terminar con la democracia venezolana o es que aquella novela por estas calles pero por qué fue una manera de de hacer publicidad no había un grupo que estaba interesado en la presidencia de la república y querían ser presidente o acaso Ulan Piecris enemigo de acción democrática de los años 40 uno de los notables presidente de los notables jefe de los notables acaso no estaba no estaba no había sido candidato presidencial y fue derrotado por AD y luego quería volver ser presidente por Cualtervía y el señor Caldera no quería ser presidente también no y muchas veces Marcelo Grané también estaba en ese grupo y estaba Marcelo Grané y estaban los los del nacional los del universal los medios de comunicación estaban ahí en eso y quienes pagaron la campaña del señor Chávez lo que pasa es que le salió el tiro por la culata porque quizás ellos creyeron ellos pensaron que ellos iban a manejar a Chávez y que hizo Chávez a los 15 días de estar como presidente de la república el primer restituido del gobierno de Chávez fue la señora Carmen Ramia esposa de Miguel Enrique Otero que era el dueño del nacional que era ministro de información del gobierno de Chávez esa es la verdad esto es lo que pasó en este país no hay por qué inventar Carlos Andrés que nació para la democracia se la jugó completa por la democracia ok bien hacemos el corte comercial al regreso continuamos analizando la vida política de Carlos Andrés Pérez en el marco de los 100 años de su nacimiento este jueves 27 de octubre estamos conversando con Hugo Arias este es Punto Fijo de Opinión a través de Falcónianos y aparte ya regresamos de los 100 años de la ciudad y se ponen de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué era lo que hacía Carlos Andrés? ¿Qué? Todo eso lo hizo Pérez? En esa materia. En materia de educación. La Universidad Nacional Francisco de Miranda. Fue creado durante su gobierno. Y fue en materia de medicina. En la enseñanza de medicina. En la enseñanza de medicina. Profesores de medicina. Así es. Reconocido por todo el mundo. Se continuaron muy admirados por los estudiantes de la Universidad. Usted se consigue. El segundo tramo. El segundo tramo. La segunda vía de la autopista Coro Punto Fijo la hizo Carlos Andrés Pérez. Ahora en ese entonces lo hacía el presidente. Y algo más. Y algo más. Miren que debe llenarnos de orgullo a los venezolanos. A los falconianos. Es que de los gobernadores que tuvo Carlos Andrés Pérez en su mandato. Solo dos. Estuvieron cinco años. Rigoberto Enrique Vera en Mérida y Leóncio López en Punto Fijo. Leóncio López que nunca llegó a ser señalado de algún acto irregular. Anteriormente lo que pasa es que la democracia venezolana fue madurando y soltando. Porque anteriormente el gobernador lo nombraba el presidente de la república. Así es. Y las grandes obras las ejecutaba el presidente de la república. La descentralización hizo entonces que los gobernadores, que los alcaldes, o sea, fueron tomando cuerpo los municipios como tal, los estados como tal y el gobierno nacional. Se marcó la diferencia entre lo que hoy es poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Por eso era que el presidente en ese entonces jugaba un rol protagónico, cosa que retornó con el chavismo. Hoy vemos que es un gobierno muy centralista. Y fíjate lo siguiente, que yo te mencioné dos, tres obras nomás, pero no te hablé de Van Decir, el banco de sillas de ruedas. No te hablé de la Negra Matea cuando se suministraban los uniformes para la gente en las escuelas, etc. Pero a eso no es que venimos. ¿Qué pasa con, posteriormente, que a Carlos Andrés Pérez, cuando él llega al gobierno en su segundo periodo, que gana las elecciones del 88, con aquello de que el gocho para el 88, entonces comienza a gobernar. Y una de las primeras alocuciones que hizo Carlos Andrés Pérez como candidato era que los estados y los municipios deberían elegir también directamente sus autoridades. Y es en el año 90, después que Carlos Andrés Pérez es presidente de la República, que se designan, se eligen los gobernadores por elección libre, directa, universal y secreta, promovida por Carlos Andrés Pérez. Fue el promotor de la descentralización. Fue el promotor. Y eso le causó, entonces, un enfrentamiento muy brutal de parte del señor Alfaro, porque él quería, el señor Alfaro, como secretario general ya de, colocar los gobernadores y colocar los diputados y colocar los gobernadores. A poner un dictador dentro del partido. Entonces, allí es donde comienzan las cosas. A Carlos Andrés, entonces, le cazan la pelea porque él busca la forma de descentralizar la administración pública. Se crea la ley aquella que establecía para los municipios de carácter petrolero unas cotizaciones, unos ingresos con productos del monto, un porcentaje por el monto del petróleo, que nosotros lo recibíamos aquí en Punto Fijo. Todo eso fue allí, pero entonces ya se ganaron con Carlos Andrés, se ganaron la enemistad de Carlos Andrés Pérez, porque en esas elecciones que se hicieron, Acción Democrática no sacó todos los gobernadores como muchos pensarían que era la idea de hacerlo. No, era para que todos participaran dentro del gobierno. Allí estuvo la Causa R, allí estuvo el MAS, allí estuvo el COPEI, allí estuvo ADIN gobernando. Es decir, es un gobierno de todos para consolidar la democracia. Mientras que en el gobierno de Jaime, lamentablemente, en Jaime se le asignaron a los secretarios generales de Acción Democrática en los estados las gobernaciones. Y entonces eran gobernadores y secretarios generales. Es decir, pagaban y se daban el vuelto. Entonces, eso fue lo que Carlos Andrés quiso imponer. Y fue tan así, fue tan así que a Carlos Andrés no le tembló el pulso para tomar ese tipo de decisiones. A Carlos Andrés no le tembló el pulso para hacerse rodear de las mejores capacidades administrativas en su segundo gobierno, en el gabinete. Uno de los mejores gabinetes que han habido en este país fueron los que tuvo Carlos Andrés Pérez en ese momento. Ah, pero venían entonces con la espinita de que había que cobrarle a Carlos Andrés. Porque hasta ese momento era el único presidente de Venezuela que en el siglo XX había sido reelegido. Sí. Ese es lo grande. Aparte de las aspiraciones desmedidas de muchos dentro de Acción Democrática, que querían ser presidente sacando a Pérez. El programa económico que tenía Carlos Andrés en su segundo mandato lo catalogaron como el paquete económico de Carlos Andrés. Fue muy criticado también. ¿Cómo se llamaba el...? Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. El paquetico Rodríguez. Por eso se lo llamaban el paquete económico. Sí, el impulsor de ese programa. Sí, pero fíjate tú que estos ministros que tuvo a Pérez en materia económica, dentro de ese programa económico que dicen que fue malo, estos ministros están trabajando en las mejores universidades del mundo. Eran catalogados como yupis en aquel entonces, de esos hombres brillantes. Había que colocarle algo. Había que colocar algo. Y en ello, en eso ayudó mucho también el programa de becas que era Mariscal de Ayacucho. Claro. Formó a muchos venezolanos fuera del país. Y cuántos venezolanos se han distinguido en el mundo y fueron graduados con becas que se les otorgó durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso hay que revisarlo, eso hay que verlo. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Hugo Arias, analizando la vida política de Carlos Andrés Pérez en el marco de los 100 años de su nacimiento. Este jueves 27 de octubre del año 2022. Este es punto fijo de opinión, a través de Falconía. No se aparten. Ya regresamos. Regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica. Pero a 8 kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organizé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata. De contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con punto fijo de opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias. Estamos analizando la vida política de Carlos Andrés Pérez en el marco de los 100 años de su nacimiento. Este jueves 27 de octubre del año 2022 se cumplen 100 años de nacimiento de Carlos Andrés Pérez allá en Rubio. En Rubio. En estado Tácher. Ahora, otra característica de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era el mentor político de Felipe González, jefe del gobierno español. De Alan García, presidente del Perú, un hombre joven en ese entonces, que fue presidente dos o tres veces, que se suicidó, por cierto, Alan García. Pero eso llamaba la atención. ¿Y en el caso Panamá? Torrijos también. Con Torrijos también. Ok. El caso también, Chávez, perdón, Carlos Andrés se interesaba por la política internacional. Carlos Andrés Pérez ayudó a Violeta Vargas de Chamorro, la presidente de... Por allí fue que comenzaron los... Sí, los conflictos, siendo candidata a la presidencia de Nicaragua. O sea, que fue un hombre, una figura internacional. Incluso yo tengo la idea de que Carlos Andrés Pérez tenía la aspiración de ser secretario general de la Organización de Estados Americanos. No sé si estoy equivocado, pero tengo la idea de que él llegó a manifestar eso. Es probable, es probable. Yo no tengo como elemento para afirmar o negar esa posibilidad. Pero lo que sí es cierto es que Carlos Andrés fue un líder de jerarquía internacional. Carlos Andrés fue vicepresidente de la Internacional Socialista, ¿verdad? Y fue, colaboró para el restablecimiento de la democracia en América. Acuérdese usted que en el año 58 Venezuela era una isla en un océano de dictaduras que había en América. Y es la democracia venezolana la que... Dictaduras militaristas. Con el apoyo de Venezuela. Betancourt fue muy importante en esto. La doctrina de Betancourt de no reconocer a los gobiernos dictatoriales de América. Luego el caso de Carlos Andrés, la colaboración, la cooperación. ¿Por qué sancionan a Carlos Andrés? Lo sancionan porque en ese momento en que se van a realizar las elecciones en Nicaragua... ¿Se sanciona a qué se refiere? ¿La ley venezolana o sanciona el partido? Aquí, es que Carlos Andrés dispone de un recurso para una cooperación en el proceso de Nicaragua y en favor de la... para la protección de la señora Chamorro, que estaba siendo como candidata amenazada de que la iban a matar, etc. Y el tabarro es de Chamorro. Exactamente. Entonces, por eso es... Inclusive, formó parte de esa comisión que fue a Nicaragua ya, creo que era el presidente, el que dirigía la comisión, el señor Freddy Bernal. Sí señor, cuando era policía. Entonces, este... Pero son cosas, ¿no? Son... Que se dice. Pero lo cierto es que Carlos Andrés nació para la democracia. La implantó. Nunca cultivó el odio contra nadie, sino por el contrario, siempre buscó la amistad. De hecho, Carlos Andrés, este... Cuando es sancionado por esta... Por esta... Por esta vía, Carlos Andrés aceptó que nombraran... ¿Cómo llaman? Procurador. Al señor Escobar Salón. A quien él había destituido en una oportunidad... Procurador. Procurador fiscal general de la República. Y es allí donde comienza el juicio contra Carlos Andrés. Pero ¿y quiénes son los que formaban parte de esa Corte Suprema de Justicia? Pero si usted revisa algo. Era pura gente opuesta a Carlos Andrés Pérez que estaba en esa cuestión. Inclusive hubo una persona, un magistrado que se acercó a Carlos Andrés y le dijo que él iba a votar para que no lo sancionaran a él allí. Y fue todo lo contrario. Pero sí fue corriendo a la casona a disculparse con el presidente. ¿Y cómo fue la votación? 8 a 6. Fue la votación allí, ¿no? Entonces, es decir, había gente de valía. Pero también había unos que traían un rabo de paja y que venían buscando. Era la sanción del presidente porque eso era lo que abría el camino para su destitución. Y de paso ellos pretendían tomar el gobierno. Bueno, que ojo, la destitución no fue solo de Carlos Andrés. Es que a Carlos Andrés constitucionalmente lo sustituye Octavio Lepage. Constitucionalmente. Y era el que tenía que quedarse. Que estuvo al frente por casi un mes y un mes. Y que era el que tenía que quedarse. Como presidente del Congreso. Ah, no, pero hubo una confabulación de los famosos notables. Y dirigentes de Acción Democrática y de COPEI, junto con representantes del sector bancario, que buscaron la manera de sustituir a Carlos Andrés Pérez y designar entonces a Ramón J. Velázquez. Eso no se ha escrito. Porque Octavio Lepage iba en la misma línea de Carlos Andrés. Y era el que le tocaba. Sí, sí. No, independientemente. Pero ellos lo sacaron porque Octavio Lepage iba a ir en las mismas líneas de Carlos Andrés. Porque el interés era acabar con Acción Democrática en la presidencia. Porque Acción Democrática era el apoyador. Acción Democrática era lo peor que había en Venezuela, según ellos. Y entonces, esta es una manera sencilla de quitarle el poder a Acción Democrática. Y de esos seis presidentes, porque hubo dos que repitieron, Carlos Andrés y Caldera. De esos seis presidentes de los gobiernos de COPEI, ¿cuáles serían los más saltantes? Carlos Andrés, por supuesto, es uno. Carlos Andrés y Betancourt o Carlos Andrés está por encima de todos ellos. No, mire, son los tiempos. Son los tiempos. A Betancourt le tocó gobernar en un momento muy difícil. Claro. Betancourt tuvo... Estamos hablando de la época militarista y dictatural de... Betancourt recibió durante su mandato alrededor de 25 golpes de Estado, alzamientos militares. Es decir, el porteñazo, por ejemplo, el de Puerto Cabello, que duró tres días. Alzaba la base militar allí. Pero también tuvo el carupanazo. Y tuvo el barcelonazo. Y tuvo la toma de... Cuando se intentaron tomar el cuartel de Ciudad Bolívar, la base allá en Ciudad Bolívar, que Betancourt se dirigió al país y con cuatro bien puestas. Eso fue en un carnaval. Se dirigió al país y entre otras cosas dijo allí que aquellos que vayan a asaltar los cuarteles en Venezuela no van a ser recibidos ni con serpentillas ni con serpentinas ni con papelillos. Van a ser recibidos con plomo. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo la democracia. Y acaso que la guerrilla fue que... La guerrilla la pagaba el gobierno cubano. ¿O es mentira eso? Y el gobierno cubano en la guerrilla logró la división entre el MIR y el Partido Comunista. Y por eso es que salen dos focos guerrilleros en Venezuela. El foco del Estado Miranda, Anzuáter y etcétera. Y el foco de aquí de Falcón. Uno que lo dirigía a Douglas Bravo y el otro que lo dirigía, entre otros, el macho Pérez Marcano. Esa es la realidad. Porque había gente... Y Douglas se inscribía aquí en el Partido Comunista. Aunque Douglas nunca fue muy dócil tampoco. Así es. Él se opuso a Fidel... Él no idolatraba a Fidel. Ni al sistema soviético tampoco. Pero fíjese que Rómulo, dentro de su gobierno, se produjeron invasiones a Venezuela. Así es. Las invasiones por Machurocuto. Y aquí por la zona de Agüide. Aquí en Falcón, Agüide, Tucacán, Boca de Aroa. Esos eran pasos permanentes. Ok. Lo que pasa es que, como usted dice en los tiempos, a Betancur le tocó implantar la democracia como tal. Exactamente. Y a Carlos Andrés le tocó defender la democracia. Son dos cosas... ¿Defenderla de qué o de quién? Defenderla de los enemigos que querían acabar con el sistema. Así es sencillo. ¿Pero qué querían implantar? O sea, acabar con el sistema... Algo distinto a la democracia. Lo que lograron al final. ¿O es acaso que el doctor Caldera... ¿Y lo lograron con Chávez? Por supuesto. Por supuesto. Pero le salió el tiro por la culada. Chávez no era candidato de los militares. Sí, claro, claro. No era candidato del golpe. Candidato de un grupo de personajes que querían gobernar con él. O sea, ellos vieron en Chávez la oportunidad de cumplir sus sueños. Y como Chávez decían, Chávez no tenía formación política de ninguna clase, entonces ellos sí lo tenían y ellos iban a manejarlo. Bueno, se llevaron la gran trastada del mundo porque Chávez le resultó más hábil que lo que ellos decían. Aquí tienes tú, por ejemplo, el caso del chiripero. ¿Por qué se forma el chiripero? Y esa intervención del presidente Caldera el mismo día del golpe, llamando... ¿Era necesario el chiripero? ¿Era por la ambición de Caldera? La ambición... De Caldera. No. Aparte de que Caldera era el candidato que podía llegar en ese momento, dentro de los demás partidos, lo que había, bueno, se vio luego en la elección del 98, logró reunir a su alrededor, aparte de los notables, a todos esos partidos que estaban por allí pequeños. Y por eso es que se llama el chiripero. Todos esos partidos chiquitos se agruparon ahí, toda la izquierda, y entonces fueron allá. Que después ellos se pelearon a lo interno. A lo interno se pelearon y sobre todo con Pompeyo Martín. Pero Caldera también entró en ese juego porque Caldera fue uno de los propulsores de la democracia venezolana. Por supuesto. Pero a su vez, yo he hecho el análisis semiótico, digamoslo así, cuando recibió Chávez de manos del presidente del Congreso... Dávila. Eja, este... ¿Cómo se llama el nombre? No recuerdo. Sí, un coronel. Sí, sí. Coronel Dávila. Ok, pero la figura... Qué casualidad. Betusta de Caldera, Betusta y de derrota, que denotaba en ese entonces Rafael Caldera, caramba, yo decía caramba, Betusta y conmigo es un fracaso en la vida porque fue propulsor de un sistema y está allí, él enterrándose con ese sistema. Que fue la primera agresión. Lamentablemente, pero Caldera entonces fue propulsor de la democracia, del establecimiento de la democracia, pero también fue uno de los que contribuyó con el asesinato de Caldera y por ende de ese sistema. La primera agresión que sufrió Venezuela del chavismo fue la manifestación de Chávez allí cuando juramentaba ante una moribunda... Constitución. Constitución. Sí, sí, sí. La constitución que venía del 61. Porque lo que él había prometido era una constituyente, una nueva constitución. Así es. Y para lograr lo que él dijo, la constituyente... Luis Alfonso Dávila. Ajá. Luis Alfonso Dávila. Que estaba muy vinculado con Miquilena, por cierto. ¿Qué se buscaba allí entonces? Entonces, crearon el gobierno de Chávez, buscó una... que el TSJ le aprobaron una facultad para ellos crear una constituyente y hacer lo que hicieron y nos trajeron esta constitución que ahora no se cumple. Eso es lo que pasa. La otra cosa que te quería decir, mira, dicen, se decía en Caracas en aquella época que el doctor Caldera estaba metido en el golpe. Que no es por nada aquello del discurso del 4 de febrero. Y que ese discurso fue el que lo hizo presidente nuevamente. Y qué casualidad que después del discurso de Caldera, quien intervino fue Aristóbulo Sturin. Qué casualidad, ¿no? Bien, hacemos el corte comercial al regreso de un nuevo ya con nuestro último segmento, conversando con Noguarias, analizando la vida política de Carlos Ángeles Pérez en el marco de los 100 años de su nacimiento, este jueves 27 de octubre del año 2022. Esto es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. ¡Gracias! Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor A einge Essen Cómo han quedado Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Cómo han quedado A dar Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Hugo Arias, analizando la vida política de Carlos Andrés Pérez en el marco de los 100 años de su nacimiento, que se cumple este jueves 22 de octubre del año 2022. Ahora, Carlos Andrés Pérez fue expulsado de su Partido de Acción Democrática, pero también hubo una sesión en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué fue lo que se aprobó en el Congreso Nacional de la República? La destrucción de Carlos Andrés Pérez. Sí, en el Congreso. Usted era diputado en ese entonces. Sí. ¿Usted votó a favor o en contra de Carlos Andrés Pérez en ese momento? No, yo me encontraba en ese momento fuera del país, atendiendo una comisión del Congreso Nacional. Estábamos en Chile, y en ese preciso instante... ¿Y quién era su suplente en ese entonces? El doctor Pulido Bueno, debe haber asistido él, no recuerdo, pero debe haber asistido él. En paz descanse el doctor Chichito Pulido Bueno. Estábamos en una reunión con el presidente de la Cámara, del diputado del Congreso chileno, y él fue el que nos anunció, no que lo habían destituido a Pérez. ¿Estaba en Santiago de ese día? ¿En Valparaíso? En Valparaíso, sí, precisamente, junto con cuatro diputados más de COPEI y del MEP. Y no recuerdo, un independiente. Bueno, y entonces nos dijeron que a Pérez lo habían tumbado los militares, que el ministro de la Defensa había asumido la presidencia de la República, y que entonces ellos no nos recomendaban que nos vinieramos a Venezuela, que nos quedáramos allí, que el gobierno chileno nos iba a brindar el asilo político. No, claro, esa es la información que llegó a Santiago. Y nosotros recibimos la información oficial. Claro, en ese entonces no había la facilidad que hay ahora, ¿no? Nosotros recibimos la información oficial al siguiente día, al siguiente día de la destitución. Pero bueno, lo que vamos, allí se acordó la destitución del presidente de Pérez. En el Congreso de la República. En el Congreso de la República. La mayoría, incluso de Acción Democrática, de diputados y senadores votaron para que Carlos Andrés Pérez fuera destituido y fuera juzgado. Así es. Y en su lugar se designó a… Douglas Háten votó en contra de eso. Sí. Y en su lugar se designó a Octavio Lepage. Yo quiero decirte también que una de las causas de la expulsión de Ildemaro Villamil de Acción Democrática fue precisamente porque él se opuso a la decisión que tomó el CEN del partido y votó en contra. Ah, ¿Ildemaro? ¿Ildemaro fue opusado a Acción Democrática? Sí, señor. Ildemaro Villamil también. Ildemaro cuando muere no era ADECO. Los ADECO lo habían votado, igual que a Carlos Andrés. Bueno, pero entonces designan a Octavio Lepage. Octavio Lepage debería haber terminado el mandato de Carlos Andrés Pérez conforme a la Constitución. Pero había que buscar una manera de que otra gente llegara al poder. Y es donde surge un acuerdo donde está el secretario general de ADECOPEI. Pero que era al farucero, secretario de la Organización Nacional. Exactamente. Era el secretario general en ese momento. Y llega a un acuerdo para sustituir a Octavio Lepage y designar a Ramón J. Velázquez como presidente de la República. Y esa es la única razón por la cual llega aquí. Entonces, Acción Democrática sacrifica a Carlos Andrés Pérez y sacrifica a Octavio Lepage también para conceder, para congraciarse con alguna gente de lo que se llamaron los notables en este país. Ahí vino el resultado. Esa gobernación del doctor Velázquez trajo algunos problemas. Hay un famoso caso conocido en Venezuela, que no lo vamos a hacer referencia aquí. Pero trajo como resultado que se reunieran alrededor del doctor Caldera una cantidad de enemigos de Acción Democrática y lograron la presidencia por el doctor Caldera. Ok. Gobierno del doctor Caldera hasta el año 98 y en las elecciones para el 98 y en el 94. 98, sí. Bueno, pretende Acción Democrática. Mira los extremos en los que había llegado la política venezolana, que Acción Democrática pretendía postular a Luis Alfaro Cero. Que no tenía el perfil. Un analfabeta funcional. Claro, así es. A la señora Irene Saez. Politólogo, pero yo después me di cuenta, caramba, le faltaba mucho la política. Pero sin experiencia. Claro. Y entonces, al final, ¿a quién terminan respaldando? A un señor. Pero también estaba el gobernador de Carabó, que había hecho un buen gobierno. A eso quiero llegar, que terminan respaldando a Sala Romer, que era enemigo político, radical de Acción Democrática y alejado también de Copey. Con una nueva forma de ver la política, con una nueva manera de conducirse. Y llega eso, es donde aparece la candidatura de Chávez. A Chávez lo dejaron corriendo solo. Los abecos después al final le quitan el apoyo a Alfaro Cero y los copellanos le quitan el apoyo a Irene Saez. Y terminan respaldando a Chávez. A Chávez. No, a Sala Romer. A Sala Romer. Ahí es donde le dejan el campo libre a Chávez y Chávez gana las elecciones. Esa información, ese análisis, lo hicimos en un evento donde estaba Carlos Andrés Pérez y nos dijo cuando Chávez estaba de quinto, de sexto en las encuestas. Y nos dijo por qué razones él pensaba que iba a ganar Chávez las elecciones. Ah, pero en la conducción política de los partidos sostenedores de la democracia en Venezuela no fueron capaces de eso. Sino que en el caso de Acción Democrática procedió de inmediato, sin fórmula de juicio, en una reunión del centro del partido a expulsar a Carlos Andrés Pérez. Sí. Y fue excluido de la fila de Acción Democrática. Usted habló con Carlos Andrés Pérez después de ya haber sido dejado de ser presidente de la república. Claro. Y hablar con él. ¿Cómo se sentía Carlos Andrés Pérez? Mira, con muchas ganas de seguir trabajando por la democracia. De hecho, él se postula como candidato a senador. Y fue electo senador. Y fue electo senador no con la tarjeta de ADE. Por apertura, con el partido de apertura. Con el partido de apertura. ¿Y por qué no con la tarjeta de ADE? Porque ADE llevaba otro candidato. Y no le ganó una vez, le ganó dos veces. Porque le ganó en Bolívar y le ganó en Táchira, que fueron las dos postulaciones que se hizo de Carlos Andrés Pérez. Esta fue una plataforma política que se creó para impulsar a Carlos Andrés Pérez. O sea que cuando Carlos Andrés Pérez muere no es ADECO. No porque había sido expulsado. Sin embargo, hay muchos ADECO que tal vez apoyaron en la decisión de juzgar a Carlos Andrés y expulsarlo. O sea que no culminaron su periodo, hoy se dicen carlosandresistas. Sí, pero la historia guarda en sus mejores archivos quienes votaron a favor de Pérez y quienes votaron en contra de Pérez. Por Pérez votaron seis personas nada más. Dentro del centro de acción democrática. La gente que pedía renovación, la gente que pedía reforma, la gente que pedía transformación. ¿El daño fue solamente contra Carlos Andrés o contra la democracia venezolana? Contra la democracia venezolana. Porque eso es lo que trae como resultado la aparición del señor Chávez. ¿Usted cree que si dejan a Carlos Andrés terminar el periodo, Chávez hubiese llegado a la presidencia de la República? No, porque con el gobierno de Carlos Andrés Pérez se iba a seguir haciendo lo que Venezuela necesitaba y no era necesario. ¿Y si hubiese culminado Carlos Andrés Pérez en su mandato, Caldera habría sido presidente nuevamente? ¿Quién sabe? Acuérdense que Caldera llevaba el apoyo de los notables. Habría que haber pensado quién era el candidato a acción democrática. Ahora, si el candidato a acción democrática iba a ser Luis Alfaro Ucero, como lo postularon, eso era el acabose. Héctor Alonso era muy joven ese entonces. A Héctor Alonso lo habían expulsado ya cuando trabajamos en la renovación y Antonio Ledema también fue expulsado de acción democrática. Y una cantidad de jóvenes valiosos que tenía acción democrática. La juventud de acción democrática, con el respeto que merecen los jóvenes que están hoy dentro del partido, pero la juventud de acción democrática sufrió dos golpes muy fuertes dentro de la historia del partido. La elección del MIR, que fue la primera que se llevaron a la mayoría de los jóvenes de Venezuela. Y la segunda con la negación a renovarse tal como le estaban pidiendo los jóvenes venezolanos en el año 90. Los que hacíamos vida juvenil para esa época de acción democrática y que se les negó y por el contrario se les sancionó, se les expulsó. Y muchos quedaron entonces en la lista como Carlos Andrés Pérez. Hugo, brevemente, ¿con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Brevemente, por favor. Con un mensaje a los sectores opositores. Hay que pensar bien lo que se está haciendo. Hay que pensar bien que el gobierno va a hacer lo que nosotros lamentablemente hemos dicho en más de una oportunidad, que es el adelanto de las elecciones. Y en la oposición se está pensando en convocar a una elección interna para escoger un candidato. Y lamentablemente, dentro del grupo de los candidatos, una gran mayoría que no tiene la formación como para ser presidente. Por otro lado, es que esto no es un juego. Esto es una elección que vamos a hacer y para ello debemos conformar una estructura política que verdaderamente haga política. No una estructura que venga a favorecer a determinados grupos dentro de esta región. Si tú me preguntaras a mí si yo estoy de acuerdo con la elección primaria, te digo que no. Yo estoy de acuerdo con un consenso que es más obligante que la elección primaria. Claro, si al final queda la primaria, veremos quién es el candidato. Luego hacemos un programa sobre eso. Bien, gracias a Hugo Arias por este análisis sobre la vida política de Carlos Andrés Pérez en el marco de los 100 años de su nacimiento. Este 27 de octubre del año 2022. A ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando deseen las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!